De que no va a poder continuar, está llorando. Está llorando, sí. La verdad es que la imagen es tremenda. Linda Caicedo, actual jugadora del Real Madrid, sufrió su primera lesión como jugadora madridista, teniendo que retirarse a los 35 minutos por un fuerte golpe en el partido de su equipo ante el Granadilla Tenerife. De que no va a poder continuar, está llorando. Está llorando, sí. La verdad es que la imagen es tremenda. Era el segundo partido de Linda, que sufrió un fuerte golpe en la pierna izquierda, por lo que tuvo que ser atendida fuera de la cancha. Pese a intentar volver al terreno de juego, apenas un minuto después se sentó en el suelo al no poder continuar, teniendo que abandonar el campo de juego visiblemente cojeando y llorando. De momento no se sabe el alcance de la lesión, que le podría impedir jugar el primer clásico español, pues la próxima jornada del Real Madrid visita al Barcelona. ¿Qué opina de la lesión de Linda Caicedo? ¡Gracias!